Un curial saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Igor Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y tenemos acá la segunda parte de la caída de Constantinopla de Steven Runseman. Usted seguramente habrá podido sintonizar la primera que hicimos justamente de este texto del cual vamos a seguir hablando. Si no lo hizo, por favor hágalo antes de ver esta porque le va a encontrar poca sintonía a menos que pueda colocarse en las coordenadas que ya habíamos comentado en la primera parte. Seguimos entonces con ello. Y esto es, repetimos, un texto de enorme importancia, sobre todo porque no solamente la calidad del texto, sino que también las lagunas formativas que muchos tenemos en relación a períodos que son sustantivos dentro del desarrollo tanto de la historia de Occidente como también del mundo mismo y de todo lo que es Eurasia y toda esa parte. De manera que es muy importante todo ello. Habíamos dejado ciertas coordenadas. Les hago una brevísima recapitulación de hechos para las personas que están interesadas en este fascinante tema. Hablamos un poquito de la editorial El Reino de Redonda, como Javier Marías había iniciado toda esta situación. Los libros que se han publicado allí, todos de muy buena factura, muy bien selectos. No tienen otra, pienso yo que no tienen otro distintivo que no sea el propio gusto del editor de decir estos son libros que vale la pena leerlos. Muchas veces Marías actúa como editor, como comentarista, como epiloguista, como es en este caso, y nos reúne textos en muy bonitos libros tapadura con un papel brillante bastante bonito, me parece a mí. Algunas personas tienen sus críticas, pero sigue siendo un libro muy hermoso. Les habíamos dejado en términos históricos también a quien era Steven Runciman, un hombre que se destacó con su historia de las cruzadas. Además, tiene también Las Vísperas Sicilianas, tiene este libro sobre la caída de Constantinopla y se maneja con mucha soltura en las fuentes de todo ello. Estos son temas, por supuesto, que la Academia Contemporánea ha seguido desarrollando, pero que a usted, si le interesa, tiene acá un punto de donde puede comenzar su conocimiento e investigación. Estas reseñas también, y le agradecemos muchísimo su audiencia. Usted puede verlas si tiene la oportunidad o puede escucharlas. Puede poner simplemente el audio si está en alguna parte y verlo como una especie de podcast. También eso es importante. Les decíamos que los turcos se habían asentado en la península Anatolia desde la batalla de Mansiker, cuando los seyucidas se agruparon allí. Es de allí, 200 años después, donde una tribu empieza a tener mayores éxitos militares y empieza a expandirse con un sujeto que se va a llamar Osman. Este sujeto realmente era una especie de, se puede decir así, un pequeño señor feudal que empieza por sus habilidades importantes y la de sus hijos también a expandirse en el territorio. Él representa la religión musulmana, en particular las sunitas. Y expande durante 750 años lo que va a ser conocido como el Imperio Otomano. Habíamos dejado algunos pormenores de lo que decía Anthony Beaver, de lo que decía Javier Marías, y ya no les doy más prolegómeno para entrarle directamente al texto. Solamente un detallito, para darles la importancia que tiene la caída de Constantinopla, lo que fue, les doy varios comentarios. Primero, sobre la importancia de lo que era Bizancio y Constantinopla. De allí salieron grandes, grandes intelectuales para las cátedras de las universidades europeas. Era muy común. De hecho, existe el comentario del Papa Pío II, quien decía que cuando él era joven, todo el mundo tenía la ambición, si quería ser realmente un intelectual formado, de pasar por las universidades en Constantinopla y poder tener acceso a las discusiones que allí se daban, que eran de altísimo nivel. Eso como una medida. Como medida de lo que fue la pérdida de Constantinopla, fíjense ustedes, cuando 1453 se pierde Constantinopla, y es esa gran bofetada para la cristiandad que se pierde el estamento de lo que se llamaba la Segunda Roma, porque estaba Roma, la ciudad justamente en Italia. Luego está la Segunda Roma, como sería llamada Constantinopla, y luego entonces pasaríamos a la Tercera Roma, que es como se van a llamar los rusos, y esto con la iglesia que ellos van a mantener, también ortodoxa, pero que ellos van a decir, es la Tercera y Definitiva. Eso es otra discusión, pero téngalo en mente para que vea toda la importancia de lo que es esto. Lo cierto es que cuando esta Constantinopla cae, fíjense ustedes, es 50 años después. Cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, logran dominar al reino de Granada y con ello conquistan completamente ya para la cristiandad la península, eso empieza a verse como el gran triunfo de lo que fue realmente una especie de respuesta contra lo que habían hecho estos sujetos con Mehmet II en 1453, para que ustedes vean eso. Y con respecto directamente a la guerra contra los otomanos, que va a tener muchísimos capítulos dentro del desarrollo europeo, la batalla de Lepanto, 1571, es decir, estamos hablando después de la caída de Constantinopla, son 120 años más o menos, cuando tropas pan-europeas dirigidas por Juan de Austria van a dar entonces por fin el dominio del Mediterráneo a los reinos de Europa, de nuevamente quitándole gran parte de la predominancia y dominio que tenían los otomanos y sus diversas dinastías sobre gran parte del Mediterráneo. Son cosas que se dicen rápidamente acá, pero que implicaron cambios enormes dentro del desarrollo geopolítico de la naciente Europa. No se puede hablar todavía de algunos países que no existían, es decir, no podemos hablar alegremente de Alemania o de Italia, etcétera, sino que podemos hablar de, repetimos, tropas pan-europeas en el sentido que había gente de toda esa región, pero lo que pudiéramos hoy catalogar como holandeses, alemanes, italianos, de todo tipo había allí, había también españoles, había franceses, etcétera, etcétera. Por eso lo decíamos. Pero para que usted vea la importancia de lo que fue la pérdida de Constantinopla y sus posteriores reverberaciones, incluso simbólicamente, cuando, por ejemplo, se logra vencer, usted dice, bueno, que tienen que ver los moros de Granada con respecto a la caída de Constantinopla. Bueno, se asociaba a una especie de guerra de religiones en ese momento y todavía esa idea de las cruzadas flotaba en el ambiente cuando las últimas cruzadas se habían dado 150 años antes. Entonces, esa idea todavía flotaba en el ambiente. Creo que no tengo más nada en mis notas para entrarle directamente ya a la situación. Ah, hay una cosa importante. Cuando les decía el desarrollo intelectual importantísimo de Constantinopla y de la gente que hacía vida allí, y además, sobre todo, del sisma que se produce ya, una de las cosas interesantes que sucede, fíjense, esto yo no lo sabía, en 1340 se produce la traducción de la obra de Tomás de Aquino y eso atrajo un enorme interés por parte de la gente en Constantinopla y de la gente que estaba dedicada a la teología que veían entonces con un respiro cómo Occidente estaba empezando a producir gente de valía porque se denostaba mucho la calidad intelectual de muchas de las personas de los reinos occidentales. Eso produjo una enorme atención y también mucho interés hacia una posible unión, pero el clero bajo no estaba tan interesado. Esos eran los políticos y los altos miembros de la iglesia, pero los de abajo no tenían tanto en todo ello. Paso entonces ya directamente a entrar con el libro que es una delicia de leer, como les decía Javier María, si lo digo yo también. Los primeros tres capítulos puedes leerlo con el afianzamiento histórico que requiere, pero después esto es prácticamente una cosa que se lee sola. Voy acá al capítulo 1 y esto es para darle la introducción de cómo comienza la narrativa con la pluma de Steven Runseman y dice así en la página 39. Manuel II, paleólogo, este es el papá de que va a ser Constantino XI, que es el que muere ya en la ciudad. Manuel II, paleólogo, emperador de los griegos, como lo denominaban la mayoría de los occidentales, aunque algunos recordaban que era el verdadero emperador de los romanos, atravesó toda Italia y se detuvo en París, donde el rey Carlos VI de Francia mandó decorar un ala del Louvre para alojarle y donde los profesores de la Sorbona estaban encantados de entrevistarse con un monarca que podía departir con ellos con tanta sabiduría y sutileza como exigían. Fíjense ustedes lo que es eso. Ahí se da prácticamente la delimitación del pobre conocimiento que tendrían muchos de los monarcas de la Europa Occidental en contraste con lo que era un emperador bizantino, que tenía un conocimiento y una formación intelectual muy superior, sin comparación prácticamente. Lo cierto es que, dice así Runcimán, el emperador había ido como mendigo a buscar desesperadamente ayuda contra los infieles que habían sitiado su imperio. Para el jurista Adán de Uzc, quien trabajaba en la corte del rey Enrique, era una tragedia ver al emperador allí. Consideré, escribía Adán, lo doloroso que era que este gran príncipe cristiano se viese obligado por los sarracenos a buscar ayuda contra ellos de un extremo de oriente a las islas más occidentales. Entonces, Dios mío, añadía, ¿qué va a hacer ahora de ti antigua gloria de Roma? Fíjense ustedes cómo lo decía, y es en verdad así. Es decir, este Manuel II, paleólogos, que venía de una dinastía de gente muy brillante que se había mantenido cuando se divide el imperio romano y ya cae completamente, la Roma del Este en Constantinopla va a ser quien va a mantener el brillo de esa civilización durante mucho tiempo. Y este hombre, si usted lo quiere ver desde el punto de vista de herencia, es precisamente desde Augusto de Constantino, de los grandes imperadores romanos, donde se puede decir que él viene. Lo cierto es que, dice acá justamente, hasta el siglo XI, Bizancio había sido una potencia brillante y dominadora, paladín de la cristiandad, contra la embestida del Islam. Entonces, el problema es que, bueno, tenían una cantidad de problemas intestinos y además una cantidad de problemas con relación a la pérdida geográfica de la Anatolia y de esas cosas que ya hemos mencionado. Seguimos adelante acá. Hay una parte sobre las cruzadas que se los había anunciado. Y fíjense, acá lo dice Runciman igualmente. Es muy interesante. Bizancio se había comprometido, estoy en la página 41, Bizancio se había comprometido en una guerra de dos frentes en el momento en que atravesaba dificultades constitucionales y dinásticas. Los normandos fueron rechazados, pero se perdió la Italia bizantina y, además, los bizantinos tuvieron que abandonar para siempre los turcos las tierras que les proporcionaban la mayor parte de los soldados y los mayores contingentes de víveres, las llanuras interiores de Anatolia. En lo sucesivo, el imperio quedaba entre dos fuegos y esta posición intermedia se vio complicada por el movimiento que llamamos las cruzadas. Los bizantinos, en cuanto cristianos, simpatizaron con los cruzados, en pero su dilatada experiencia política les había enseñado a mostrarse tolerantes con los infieles y a aceptar su existencia. La guerra santa, tal y como hacían los occidentales, les parecía peligrosa y quimérica. Y ahí tienen ustedes justamente lo que les hablábamos con relación a las cruzadas, que fueron primeramente muy distintas entre todas ellas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, con un carácter muy distinto, objetivos militares muy diferentes. Si bien existía como esa especie de presupuesto ideal en el cual se iba a tomar la ciudad de Jerusalén y rescatar la tierra santa y todo aquello, hubo luego propósitos económicos muy claros de parte de quienes financiaban esas empresas. Entonces había mucho más de ello. También dice acá, estoy pasando justamente a la parte, estoy en la página 44, y está hablando así, dice, el siglo XIV fue para Bizancio un periodo de desastre político. Durante varias décadas pareció probable que el gran reino serbio absorbiera todo el imperio. Las provincias fueron devastadas por la rebelión de una banda de mercenarios, la compañía catalana, los almogábares. Siguió una larga serie de guerras civiles provocadas por contiendas personales y dinásticas en la corte. El emperador Juan V, paleólogo, que reinó durante 50 años, de 1341 a 1391, fue destronado no menos de tres veces, la primera por su suegro, la segunda por su hijo y la tercera por su nieto, si bien al final murió en el trono. Entonces, como ustedes pueden ver, eso todo aprovechó o facilitó la entrada de los turcos expansiva en diversos territorios, incluso en parte de Europa, para llegar, incluso como lo dice acá el propio Ruzimán, a finales del siglo, los ejércitos del sultán habrían alcanzado el Danubio y Bizancio quedaba cercada totalmente por los territorios musulmanes. Y eso es una de las cosas que lentamente va a ir fraguando la caída de ese imperio. ¿Qué les estoy diciendo? Sigo además con unas cosas bastante importantes, que es lo que es la decadencia demográfica que se estaba dando. Al perder territorio, al perder población, había una depresión demográfica importante. Eso lo señala Ruzimán también acá y lo dice en la página 52. Lo siguiente. La población, que incluido los suburbios, contaba con un millón de habitantes aproximadamente en el siglo XII, ahora se veía reducida a no más de 100 mil y aún menos. Los suburbios Allende del Bósforo estaban en poder de los turcos y el otro lado del Cuerno de Oro era una colonia genovesa. Le habíamos dicho también nosotros a todos ustedes que los genoveses y los venecianos tenían una presencia muy activa, tanto comercial como de intereses geográficos porque dominaban algunas colonias extramarinas y tenían presencia allí y sus mercenarios contrataban mercenarios, manejaban tropa, etcétera, etcétera, lo cual actuaba como una espada de doble filo. A veces ayudaba al imperio, a veces actuaba contra él y esto siguiendo intereses muy particulares de parte de estas dos ciudades-estado. Digo acá en la página 52, el viajero Ibn Battuta, este es uno de los grandes viajeros del Islam que dejó una obra que merece reconocimiento, en pleno siglo XIV contó trece distritos dentro de las murallas. González de Clavijo, ese lo tenemos en una reseña, por favor, si le interesa, en los primeros años del siglo XV se quedó atónito de que una ciudad tan inmensa estuviese tan arruinada y Bertrandón de Labroquier, años después, lo dejó espantado verla tan desolada. Pedro Tafur en 1437 destacaba a su población como escasa y pobre a ojos vistas. Es decir, es una ciudad prácticamente ya en ruinas que se sostenía a partir de su enorme pasado, su glorioso pasado y las ruinas arquitectónicas que iban quedando a medida que se iba haciendo esa decadencia que no permitía mantenerlas ni darles la apropiada reparación cada tanto. Sigo acá, voy en la parte en la página 71 que es el capítulo 2 y que él llama auge del sultanato. Fíjense ustedes, dice así, esto es otra de las tesis repetidas del libro. En su mejor época, la prosperidad de Bizancio estuvo ligada a la posesión de Anatolia. Esa vasta península conocida por los antiguos como Asia Menor había sido en la época romana una de las zonas más pobladas del imperio. El ocaso del imperio romano junto con la peste y la propagación de la malaria seguidas de la invasión persa y árabe en los siglos séptimo y octavo diezmaron a la población. Entonces, ahí puede ver, repetimos, más de esa ubicación geográfica y de la situación particular que se vivía en esos momentos. Sigo acá, estoy tratando de leerles pedacitos para que puedan ustedes darse cuenta de dónde viene todo esto. Algo que le hemos hablado de las migraciones turcas de esos pueblos nómadas que estaban en lo que llaman las estepas de Asia y cómo se fueron ubicando primeramente hacia la región de Persia. Nosotros los hemos visto cuando, por ejemplo, hablábamos de Naishapur, cuando hablábamos de Omar Hayam, si usted puede ver esa reseña, se puede ubicar allí, que ellos llegaron a dominar gran parte de Naishapur, incluso fue para los senyúsidas un tiempo su capital, luego la cambiaron y se fueron a otro lado. Pero lo importante es que empezaron a dominar allí y luego terminaron asentándose gran parte de ellos en Anatolia y tomando ese sitio como su sitio de origen hasta el punto de que hoy en día esa zona hoy se llama Turquía. Dice así en la página 74, durante siglos a medida que las grandes llanuras del Turquestán se fueron desecando, las tribus turcas se trasladaron hacia el oeste en busca de nuevas tierras. Bizancio tuvo contacto con los turcos de Asia Central desde el siglo VI y mantuvo una estrecha relación con las tribus turcas emigradas a las estepas rusas, los sofisticados judaizantes házaros, dos de cuyas princesas se casaron con emperadores bizantinos, así como los pekneks y los kumanos, que hacían incursiones esporádicas por el territorio imperial. Bueno, muchos de ellos les decía también que fueron usados luego como mercenarios, etcétera, etcétera. Esta gente les pasó, yo decía el análisis en otra de las reseñas, que pasó un poquito comparable como los hermanos que estaban en las fronteras externas del Imperio Romano y que se fueron romanizando lentamente y organizando. Ellos al principio fueron usados como tropa mercenaria, luego los hermanos se organizan y empiezan ellos mismos a invadir el Imperio. Bueno, en el caso de muchas de estas tribus turcas, ellos fueron usados por los abácidas en su gran imperio, fueron usados como tropa mercenaria, pero luego se empezaron ellos mismos a organizar y atacaron a lo que en ese momento eran dominios de gasnavidas, dominios de los bullidas, lograron tomar Bagdad, etcétera, etcétera. Y hay toda una historia que es fascinante y de la cual, repito, nuestro sistema educativo normalmente no acentúa y no lo explica, de manera que se produce como una especie de laguna o de gran vacío allí. Les hablaba de una de las cosas que es bueno recordar, que es un punto de quiebre dentro de la presencia turca en Anatolia, que es la batalla de Manzikert, fíjense, la tengo acá en la página 76. La batalla decisiva, esto es entre las fuerzas elíucidas y las tropas del imperio de Constantinopla, el imperio bizantino, tuvo lugar el 19 de agosto de 1071 en la ciudad de Manzikert, romano, que era en ese momento el emperador. Romano era intépido, pero mal estratega y no podía fiarse de sus tropas mercenarias. Su ejército fue derrotado y aniquilado y él mismo cayó prisionero. Entonces, pueden ustedes darse cuenta que ya ahí lo que Anthony Bivor no se había advertido, al perder la Anatolia, al perder gran parte de los territorios, cada vez la leva de personal para las tropas era menor, cada vez había menos dinero y había que pagar tropas mercenarias al no tener muy buen dinero, no serían las mejores tropas las que se podrían contratar y no había mucho de qué fiarse. Entonces, Romano, que era en este momento quien coordinaba las defensas del imperio, además de todo esto, aparentemente no tenía mucho talento militar, cayó preso y lo agarraron. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta allí cómo empieza a darse toda una situación de descomposición lenta pero segura de ese lugar. Iba quedando solamente la ciudad solita que tenía como un gran atributo su posición geográfica que es estratégicamente casi invulnerable. Incluso hoy en día era muy difícil el asedio y además contaba con unos muros famosos dentro de la historia que solamente mediante la invención del cañón y esto muy posteriormente fueron derrotados, fueron vencidos. Sigo adelante con más cosas. Acá están hablando sobre el origen de este Osman que sería el primero gran reconocido. lo leo en la página 82. Aquí es como empieza el germen. Repetimos, imagínense la península Anatolia dominada por los elyúsidas, luego hay una atomización de diversos grupos, luego que los mongoles arrasaron Asia, se metió más gente allí, estaban todos divididos, entonces empezaron a formarse los llamados gasis, que eran una especie de caballerazgos o pequeños reinitos feudales. y acá dice lo siguiente, un pequeño estado establecido durante la segunda mitad del siglo XIII en los territorios fronterizos que se extienden hacia el este desde el Olimpo de Bitinia, su fundador era un tal Ertugrul muerto en 1281 cuyo sucesor fue su hijo Osman. Y entonces allí viene justamente el punto, ese es el hombre que va a generar la dinastía que además tuvo la enorme suerte de tener tres o cuatro generaciones posteriores en donde no hubo pleitos, no hubo matanzas intestinas, sino hijos que se hicieron cargo de la expansión y administración del imperio y por ello fue seguramente tan efectivo y dice acá en la página 83 Runciman el historiador prudente concluirá que Ertugrul no fue un jefe de tribu sino un capaz caudillo gassi esos eran los que les decía como una especie de caballeros musulmanes de origen desconocido quien de algún modo se abrió camino hacia la frontera y allí con sus proezas agrupó en torno así un número suficiente de seguidores como para permitirle fundar un emirato lo que sería más o menos un principado si lo quiere ver así un emir es una figura equivalente a lo que nosotros podríamos decir es un príncipe lo cierto es que entonces Osman empezó allí a crecer de una manera importante era un hombre bastante talento organizatorio y además también militar y dice en la página 85 los europeos a todas estas no veían nada de lo que estaba pasando y dice al principio en Constantinopla no se percataron de la importancia de Osman los ejércitos imperiales eran enviados contra los turcos de Aydín y Manisa esos son dos de los pequeños reinados que les decía que estaban en Anatolia en zonas costeras por cierto sin éxito durante las últimas décadas del siglo XIII sólo cuando Osman derrotó a una fuerza bizantina en Bafeo entre Nicea y Nicomedia en 1301 comenzó a establecer su gente al norte del monte Olimpo le prestaron de veras atención ahí ya empezaron a darse cuenta de las cosas y bueno también viene el caso de lo que pasó con las tropas estas almogabras y los catalanes aquí lo señala Ronsimán eso fue un desastre porque eran muy buenos en guerra pero eran un desastre los tipos también en otro sentido porque no eran fácil de gobernar y dice acá en la página 85 en 1305 la compañía catalana Almogávares que el emperador Andrónico II había contratado como mercenarios derrotó a Osman cerca de Leuque pero los catalanes pronto se rebelaron contra el emperador y comprometieron al imperio en 10 años de guerra civil luego entonces se marcharon y dice él la marcha de los catalanes fue seguida de guerras civiles dinásticas en Bizancio otra vez se opuso a Osman muy poca resistencia sus ejércitos consistían principalmente en caballería y no disponía de máquinas de asedio para conquistar ciudades fortificadas arrasaba los carpos circundantes expulsando o reduciendo esclavitud a los campesinos locales y estableciendo en el lugar a sus propios seguidores de este modo la ciudad quedaba desconectada de sus fuentes de abastecimiento y a menos que un ejército acudiese en su exilio tenía que capitular es un sistema bastante primitivo de asedio no muy evolucionado tropas de caballería una infantería alguna por allí cercaban a la ciudad le quitaban el acceso a agua alimentos hasta que la ciudad por hambre se rendía eso era lo que pasaba pero no tenían máquinas de asedio toda esa estructura medieval que se empezó a dar para vencer muros y todo eso ellos no tenían esto lo que quiere decir aquí Runciman es que precisamente los otomanos al comienzo eran muy sencillos de derrotar y que si no los derrotaron fue porque Europa con otras prioridades se fue concentrando en diversos asuntos y olvidó y dejó crecer esta gente al punto que se hicieron luego de la conquista de Constantinopla prácticamente invulnerables por la cantidad de territorio que dominaban la cantidad de recursos agrícolas y humanos que manejaban ya se hicieron prácticamente invulnerables y muy difíciles de derrotar y Occidente no supo qué hacer con ellos hasta la presencia repetimos de un crecimiento europeo grande y batallas como la de Lepanto que les quitaron el dominio marítimo sigo adelante acá empiezan a hablar sobre la parte de las dinastías de los turcos diversas y también de parte del imperio bizantino dice acá en la página 92 ahora era cuando Europa se precataba de la amenaza que significaba a los turcos empezaron a darse cuenta del problema que estaban teniendo ya cuando los turcos les estaban metiendo las tropas en distintas partes de Europa esto bastante dramático y bueno por supuesto una parte también que se sabe poco este siglo XIV que es muy rico en cuanto a guerras intestinas a todo lo que es Serbia a todo lo que es Bulgaria los problemas que hubo en toda esa zona que tenían que ver también con la contención del avance de los turcos y aquí hay una cosa interesante les leo un pedacito esto les va a interesar para que usted vea en lo que es la descendencia desde que los man las primeras 4 o 5 generaciones al cuarto de ellos lo matan justamente lo mata un serbio que se mete en la tienda de campaña dice acá lo siguiente estoy en la página 95 entre tanto se concibió una alianza panbalcánica contra los invasores y en 1387 los serbios obtuvieron su primera y única victoria sobre el ejército del sultán a orillas del río Toplitsa lo cierto es que allí empezaron a pasar las situaciones en Bulgaria todo ello repetimos cosas que en sí mismos son muy importantes muy interesantes nosotros las saltamos para llegar a la médula del asunto con el libro en la madrugada del 15 de junio de 1389 mientras el sultán se vestía se introdujo en su tienda un desertor serbio prometiéndole informes sobre la posición de los cristianos se acercó al sultán se precipitó sobre él y le asestó una puñalada en el corazón los dos hijos del sultán estaban en el ejército el mayor de ellos Bayaceto tomó el mando inmediatamente ocultando la muerte de su padre hasta que la batalla hubo terminado y este Bayaceto es el que nosotros vamos a conocer después repetimos por Clavijo y por Tamerlán porque él es el sujeto que va a poner sitio a Constantinopla él va a atacar a Constantinopla estamos hablando en 1402 él va a ponerle sitio a la ciudad va a tratar de dominarla este Manuel 2 paleólogos que estaba de gira por Europa buscando dinero justamente contra el avance de esas tropas de los otomanos tiene que salir corriendo a defender la ciudad y se salva de carambola lo decíamos en la otra reseña porque Tamerlán que se llamaba a sí mismo la espada del islam y que era un sujeto que era de origen turco mongol y que venía arrasando gran parte de Asia y se llamaba repetimos él decía él era la espada del islam lo que hacía era que atacaba prácticamente solo a los musulmanes y entonces atacó a las tropas de Bayaceto y lo destruyó y acá Runciman hace varias observaciones dice así lo siguiente Bayaceto observando cuán débiles eran los esfuerzos occidentales para proporcionar ayuda se dispuso a intentar otro nuevo ataque contra la imperial ciudad esto es en 1412 esto es en la página 98 en la primavera de 1402 envió un altanero mensaje al emperador ordenándole que rindiera su capital Manuel II seguía de gira por Europa Occidental más Juan VII que era como su co-emperador replicó a los enviados del sultán con piadosa valentía decida vuestro amo que somos débiles pero confiamos en Dios bueno y allí entonces fíjense esta parte en la página 99 cuando las fuerzas otomanas se hallaban concentradas ante las murallas de Constantinopla llegaron al campamento enviados de Timur con una dura orden que Bayaceto le devolviese al emperador cristiano todas las tierras usurpadas Bayaceto replicó con palabras muy injuriosas luego levantó el sitio de Constantinopla y trasladó su ejército a Anatolia bueno ahí lo estaba esperando la batalla tuvo lugar dice acá el 25 de julio de 1402 y bueno las tropas de Bayaceto las demolieron y una de las cosas interesantes que dice acá justamente Ron Simán en su análisis histórico es esto fíjense este análisis que él nos deja en la página 101 luego que Timur o Tamerlán destroza las tropas de Bayaceto y prácticamente primero deja el imperio o el naciente imperio otomano acéfalo porque ha caído el sultán y ha caído su hijo y los tienen presos no los matan pero los tienen presos en ese momento prácticamente el reino entra en debacle y dice lo siguiente Ron Simán con bastante agudeza este fue el momento en que si las potencias europeas hubiesen sido capaces y hubiesen estado dispuestas a reunirse en una gran coalición se habría desbaratado para siempre la amenaza otomana contra la cristiandad en pero si bien la dinastía pudo desaparecer el problema turco habría subsistido porque dice los historiadores que censuran a los cristianos por haber desperdiciado una ocasión enviada del cielo olvidan que había ya centenares de miles de turcos establecidos sólidamente en Europa es decir que el problema demográfico y el problema de la expansión del islam en parte de Europa existía y entonces todo eso hay que tratar de tasarlo y de comprenderlo bien ya sigo prácticamente la última les leo ya para no abotacarlos con demasiada demasiada información la parte final esta parte que María sacertadamente dice esto se lee como una novela fíjense ustedes esto es el capítulo sexto comienza el asedio realmente es como si fuese una novela salvo por el rigor histórico pero incluso aún allí la pluma transmite toda la emoción dice la pascua es la gran fiesta de la iglesia ortodoxa cuando todos los cristianos se regocijan por la resurrección de su salvador pero aquel domingo de pascua de 1453 había poca alegría en los corazones de los constantinopolitanos cayó en primero de abril tras un tormentoso invierno llegaba la primavera en los huertos por toda la ciudad los árboles frutales estaban en plena floración los ruiseñores volvían a cantar en los matorrales y las cigüeñas a construir sus nidos en lo alto de los tejados bandadas de aves migratorias surcaban el cielo volando hacia las tierras cálidas del norte pero Tracia se estremecía con el estruendo de un gran ejército en marcha hombres caballos y bueyes que arrastraban chirriantes sus carretas ese dibujo literario que hace allí Ronsiman eso escapa incluso al análisis histórico va mucho más allá y se transmite se llena de literatura se convierte en literatura lo mismo puedo decir del capítulo octavo capítulo que dice las esperanzas se desvanecen y dice acá lo siguiente página 206 en los primeros días de mayo la penuria llegó a tal extremo que el emperador se vio obligado a llevar a cabo una nueva colecta de fondos procedentes de iglesias y de personas particulares y con ese dinero compró todas las provisiones que pudo hallar estableciendo una comisión que cuidase de su equitativo reparto la cual llevó a cabo perfectamente su cometido aunque las raciones eran reducidas cada familia recibió su parte y ya no hubo graves quejas y este Constantino se puede decir que fue un sujeto por lo menos como lo describe Ronsiman y alguna de las fuentes primarias fue de esos sujetos que se crecen en la adversidad del sujeto mostró ser realmente primero un gerente de mucho nivel y de muchísimo valor muchas veces muchas veces sus asesores cercanos ministros de palacio le decían que se escapara que se fuera y el sujeto dijo que así como sus súbditos habían creído en él él iba a morir con ellos y lo hizo lo cumplió de una manera incluso un poco romántica como lo describen algunas de las fuentes fíjense ustedes les leo más un pedacito en la página 232 este drama de esa ciudad con solamente miles de habitantes tenían aproximadamente unos 6-7 mil personas y rodeados por más de 100 mil tropas de diverso calibre dice aquí aquel lunes página 232 conscientes de que el desenlace se avecinaba soldados y ciudadanos olvidaron sus rencillas mientras los hombres de las murallas proseguían los trabajos de reparación de las deterioradas defensas se formó una gran procesión en contraste con el silencio del campo turco en Constantinopla tocaban las campanas de las iglesias y sonaban tambores de madera mientras los íconos y reliquias eran sacados a hombro de los fieles y llevados a través de las calles y por todo el perímetro de las murallas deteniéndose para bendecir con su santa presencia los lugares donde los desperfectos eran mayores y el peligro más amenazador y el tropel de gente que los seguía griegos e italianos ortodoxos y católicos cantaban himnos y repetían el Kyrie eleison el emperador en persona se unió a ellos en la procesión al terminar convocó a sus notables y jefes griegos e italianos su discurso lo recogieron dos hombres allí presentes su secretario francés y el arzobispo de Mitilene Constantino habló a sus oyentes de que el gran ataque estaba a punto de comenzar a sus súbditos griegos les dijo que un hombre siempre debía estar dispuesto a morir por su fe por su patria por su familia o por su soberano dice ahora su pueblo debía prepararse para dar la vida por las cuatro causas habló de las glorias y de las ilustres tradiciones de la gran ciudad imperial habló a sí mismo de la perfidia del infiel sultán que había provocado la guerra con el fin de destruir la verdadera fe y colocar a su falto profeta en el puesto de Cristo los apremió para que recordaran que ellos eran los descendientes de los héroes de la antigua Grecia y Roma y tenían que ser dignos de sus antepasados por su parte dijo estaba dispuesto a morir por su fe su ciudad y su pueblo luego se dirigió a los italianos dándoles las gracias por los grandes servicios prestados y reafirmando su confianza en ellos para la lucha que iba a comenzar bueno ahí vienen unas escenas dramáticas que algunos de los cronistas narran además este sujeto hizo un poco así como Héctor en la Ilíada luego se reúne con la familia les pidió perdón por haberlos maltratado y por todo aquello y se prepara realmente para tomar la última decisión en vida es una cosa realmente conmovedora y Runciman dice que es bastante coherente de parte de diversas fuentes nosotros por supuesto lo que hacemos es eco de lo que se dice acá dice en la página 233 todos los asistentes se pusieron en pie y aseguraron al emperador que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas y hogares por él luego él recorrió la cámara rogando a cada uno que le perdonase las ofensas que les hubiese causado los demás siguieron su ejemplo intercambiando abrazos y como hombres perdón intercambiando abrazos como hombres que esperan la muerte dice acá Runciman esa es la situación y repetimos imagínense ustedes con unos cuantos miles de personas rodeados por aquellas tropas turcas hacia aquellos cañones que incesantemente estaban bombardeando unas defensas que habrían servido en la edad media para otras cosas pero ya no podían resistir el avance de la tecnología y un punto acá un detalle que se los digo como cierre que es la situación de las iglesias ya vistos en el último trance dice acá en la página 234 los sacerdotes que habían sostenido que la reunión con Roma era un pecado mortal acudieron ahora al altar a oficiar con sus hermanos unionistas es decir se unieron unos y otros también estaba presente el cardenal y tras él los obispos que nunca reconocieron su autoridad todos los fieles se confesaron y recibieron la comunión sin preocuparse de si la administraban ortodoxos o católicos interesantísimo entonces se acabaron todas las diferencias de estos sujetos sabía que lo que les venía era además una muerte terrible porque las muertes eran casi todas ejemplarizantes y ahí se utilizaban torturas espantosas desde impalamientos y todo tipo de humillaciones terribles luego el capítulo 10 presenta la caída de Constantinopla de manera que acá ya no viene mucho más esto hay que leerlo esto es una cosa si usted tiene la oportunidad de acceder a este texto no se prive de leerlo si las partes que más le cansen o le parezcan técnicas puede saltarlas para ver alguna de las cosas que Ruzimán presenta acá y de las cuales él se puede decir que crea y recrea con pluma bastante importante acá tengo ya la parte final donde el emperador muere y con eso creo que puedo cerrar esta reseña estoy en la página 246 fíjense que los digo como si fuese una obra de Shakespeare esto es decir esta es la parte ya la escena culminante donde el emperador entrega su vida y dice así él está ya los cañones habían reventado parte del muro exterior entraron tropas de élite a eso no se los dije les puede interesar a las personas que gusten de esto Mehmet II había agrupado sus tropas básicamente en tres grandes grupos lo primero eran las tropas mercenarias que él lo llamaba los Bachi Batsuks estos eran tropas mercenarias de diverso cuño muchos eran europeos gente que estaba allí simplemente por la promesa del saqueo que les venía después que según ley musulmana era darle los primeros tres días a las tropas para que saquearan luego venían los llamados regimientos de Anatolia que ya eran un poco más organizados y luego venían los llamados genízaros que eran tropas de élite casi todas de soldados cristianos y diversos que habían sido islamizados desde niños se les tenía esto un poco parecido a los genízaros como los mamelucos es decir soldados que eran semiesclavos o esclavos y estaban dedicados solamente a la guerra esto lo trataremos en otra oportunidad cuando leemos mejor y con más detalle de los mamelucos por ejemplo que es muy interesante lo cierto es que fíjense esta escena ya han reventado el muro ya han entrado las tropas de élite que vienen arrasando y entonces dice Constantino hizo volver grupas a su caballo y galopó al valle del Lico y a las brechas de la barricada lo acompañaban el gallardo español que pretendía ser su primo don Francisco de Toledo su verdadero primo teófilo paleólogo y su fiel compañero de armas Juan Dálmata juntos trataron de reunir a los griegos en vano la matanza había sido demasiado grande desmontaron y durante unos minutos los cuatro lograron aproximarse a la puerta por donde Justiniani había sido evacuado este era un mercenario italiano muy valiente pero la defensa había quedado descuartizada por lo que por la puerta se apretujaban soldados cristianos tratando de escapar mientras que más y más genízaros caían sobre ellos teófilo gritó que más valía morir que vivir y desapareció entre las hordas que llegaban en este momento Constantino comprendió que el imperio estaba perdido y que él no deseaba sobrevivirlo se quitó las insignias imperiales y con don Francisco de Toledo y Juan Dálmata todavía a su lado siguió a teófilo nunca más se supo de él ahí termina en esa escena la terrible caída de Constantinopla el historiador reaparece de nuevo luego de esta escena tan importante el historiador que es Stephen Roussimán y entonces nos empieza a hablar de toda la desgracia de lo que vino después las cosas que se hicieron con las personas lo que se les quitó a cada uno las iglesias y este Medmed II que era un sujeto bastante volátil que tanto prometía una cosa un día como dejaba de prometerla y la incumplía luego lo cierto es que viene toda esa tragedia terrible que implicó para el mundo la caída de Constantinopla este fue el libro que nos ocupó si usted tiene chance o acceso a él de alguna manera no se prive de leerlo no se prive cuando menos de ojearlo que es realmente muy interesante sobre este tema hay otros historiadores muy importantes historiadores contemporáneos que han retomado el tema pero Stephen Roussimán colocó una importante piedra de construcción sobre un tema que nos va a acompañar durante siglos y siglos como lo ha hecho hasta ahora y no debe jamás ser olvidado la caída de Constantinopla 1453 es un placer como siempre estar junto a ustedes si esto de alguna manera le motiva le dice algo márquelo con la campanita para nosotros es un lujo contar con su audiencia si además quiere enriquecer el canal déjenos algún comentario y desde acá por supuesto siempre tenemos el deseo porque tenga usted la mejor semana ¡Gracias!